¿Qué es la reforma integral de salario? Nosotros vamos a referirnos en esta intervención a aquellos aspectos, fundamentos y principios generales que sustentaron el diseño de la reforma integral de salario, teniendo en cuenta que aun cuando este proceso estuvo precedido de una capacitación a todos los niveles, a partir del momento en que se implementan las preocupaciones, planteamientos, inquietudes y dudas que nos llegan de los trabajadores por las diferentes vías que se han implementado para el seguimiento de ellas, aun existe desconocimiento o aun no se ha logrado explicar en todos los detalles que permitan la comprensión por parte de los trabajadores justamente de los principios y conceptos fundamentales que se tuvieron en cuenta para este diseño.